Superlight Se puso linda con la intención de que yo la mirara Fue algo inevitable Yo le dije que voy a mo' la pista y me bailara Trato de besarme Yo la miré Y sin pensarlo rápido me pegué Toma esta lejera que echarse pa' el coser Y tú no lo sintió cuando la rocé Mamá, yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Mamá, yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Le hablo y se pone blandita La toco y su corazón más palpita Desde siempre ella es mía, mi baby de chamaquita Se pone caliente con carremala que me cita Esto es algo de siempre conmigo No saca cita, tengo el plano Con las partes sensibles de su cuerpo Me mata su acento Se cita con mi aliento Le doy un beso con sabor lamento Ese bote es mío La pongo cuatro y el debo adentro Si la viera de ver se desespera Me calienta tanto que la tengo espera Vámonos de vacaciones pa' ya afuera Que no salgo el cuarto y los demás están en la espera Mamá, yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Mamá, yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Yo te gusto y tú me gustas Yo sé que te pones lo que cuando me pegué Y te receto en la parte de tu cuerpo Quiero ver Mamiéndose Y completando en tu red Entérate que somos los más duros de la nueva Pregúntale a quien quieras Pregúntale a tu jeva Que me tire en la noche Ahora me lleva Que cuando llueva Que me quede dentro de su cueva Con los anormales Sufro y cuando salgo No tienen salto En su cuenta de banco Ninguno vale lo que valgo Y no nos ronque Que nosotros nunca fallamos al blanco Se puso linda Con la intención de que yo la mirara Fue algo inevitable Cuando le dije que voy a mo' la pista Y me bailara Trato de besarme Yo la miré Y si pensé lo rápido me pegué Pa' meterle hay que echarse pa' el coser Y duro lo sintió cuando la rocé Mama Yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Mama Yo sé que tú tienes ganas Yo también te tengo ganas Yo también te tengo ganas Pues te invito pa' mi cama Y matemos la gana Super JnP Yo, JnP Yo, JnP Dímelo, JnP Yo, JnP OK La profecía Super Super J JnP Dímelo, JnP Nosotros somos Super JnP Unos N María